Hola estimados suscriptores, esto es Mundi Noticias, les traemos nuevo contenido informativo y actualizado que sorprende el mundo. Suscríbete para más noticias, empecemos. En la mañana de este jueves, el mediocampista de Millonarios estuvo involucrado en una fuerte rina en la casa de sus padres. La policía intervino y arrestó al jugador. En la mañana de este jueves, Freddy Warin protagonizó un lamentable altercado en la casa de sus padres en el cual tuvo que intervenir la policía. De hecho, según el pronunciamiento del mayor general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, fueron los mismos padres los que llamaron a las autoridades para que el jugador de Millonarios fuera arrestado. El hecho quedó registrado en vídeo. Ahí se ve como la policía conduce fuera de la vivienda al volante de Millonarios, que se ve bastante alterado y tiene sangre en varias partes de su cuerpo. Esta noticia llega después de los rumores de que Freddy Warin abandonaría a Millonarios, tras alegar problemas personales que no lo dejarían seguir en la institución. Según lo que se sabía en el transcurso de la semana, Freddy Warin sufriría de depresión por la imposibilidad de ver a los hijos de su primer matrimonio con Adriana Fiala. Esta sería la razón por la cual Warin tuvo que irse del Vasco da Gama en Brasil, ya que, según informó el periodista brasileño Jorge Nicola, en su momento el presidente de la institución aseguró que el colombiano estaba enfermo y que el equipo prefirió dejar al futbolista en libertad para que, regresara a Colombia por temor a que entrara en una depresión. En otro vídeo en el que se registró como el futbolista llegaba a la estación de la policía en Medellín, se le escucha a Warin gritar que varios agentes lo habrían golpeado y también la frase por mis hijos me hago matar. El cuadro embajador se pronunció sobre la situación y respaldó al futbolista a través de un comunicado en el que la institución dice, Millonarios FC lamenta con tristeza los hechos ocurridos el día de hoy con Freddy Warin. A su familia todo nuestro apoyo. Estaremos a su lado para que reciba la ayuda profesional que lo pueda sacar de este crítico momento. El mayor Jorge Luis Vargas, que es el director de la Policía Nacional, informó en rueda de prensa que cuando las autoridades llegaron a la vivienda de la familia de Freddy Warin, por pedido de los padres del futbolista, los policías encontraron que el jugador tenía varias lesiones personales. El hijo, Freddy Warin, estaba protagonizando un RINA contra sus padres, y la policía actuó rápido y de forma profesional. Los padres pidieron asistencia y así se hizo, como lo ordena la ley. Además, el mayor Vargas dijo que este episodio era un llamado a la ciudadanía para cuidar el consumo moderado y controlado de las sustancias que puedan generar dependencia. Hasta el momento se desconoce cuál será el desarrollo que tome este caso. Según el mayor Vargas, la policía está esperando cuáles serán las acciones legales que tome la familia del exjugador de la selección de Colombia. ¡Gracias!